Gracias por ver el video. Gracias. 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 , El Señor es el Señor. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 él le dio a un niño mal día yo soy de Kana quien le dijo si me dice que yo soy de la vida de ella una esencia que dice la madre él le dijo que no le dijo que un niño No, no, no. El Señor de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Dios los Dios los mi hijos Setan en ellas Entonces, yo me haqué Temps con corono El enemigo El enemigo El enviado El enemigo El enemigo el enemigo El enemigo En esta ocasión En aquella No sé si la joyera 10 лет Y es que la gente no va a ser un espíritu, cuando cosas agresas que temen que ser un espíritu, él no va a ser un espíritu. Además, que cuando hay un espíritu que se этих sagrado, cuando es muy muy te nosotros, cuando nos da la gente, quien está a un amor, No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y y y y y lo que nos widget. Cuando veamos como nos dispositivos y esta omdatemos si lo hicimos. Por eso nuestro bemijo desde nuestro lado esa persona que lo usó va a robertecom. Esta es la cultura del mal grosso. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No.